¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy como ya vieron en el título nos vamos a comprar la skin de Griff Trineo y pues bueno amigos esta es la skin más cara que salió en esta braulidad pero bueno de todos modos es la primera skin de Griff y nos las vamos a comprar y pues bueno amigos si no has visto los videos anteriores que me compre la skin de Bo y la skin de Jackie pues te sugiero también que lo vayas a ver están muy buenos y pues bueno amigos también el día de hoy miércoles sale el evento de Grom el nuevo brawler que se va a obtener gratis si ganas el desafío no sé si subirles un video bueno más bien no sé si lo pueda ganar así que pues probablemente el día de hoy salgan dos videos no lo sé ahí esténse al pendiente por eso activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues bueno amigos este espero que disfruten el video ya saben que si les gusta el video pues les agradecería demasiado que me apoyen con su like suscribiéndose al canal activando la campanita de notificaciones comentando y compartiendo el video para que más personas vengan y se suscriban y amigos sin nada más que decir los dejo con la skin de Griff adiós bye oh 5% discount on selected items a another day another dollar another day another dollar Warranty expires Another customer How may I help you? What does this button do? Off I go! Open for business! How may I help you? Get out of my shop! Sweet smell of success! Get out of my shop! Oh dear You showed them Gale You showed them all Oh dear You showed them Gale You showed them all A lot of the first two ...in an L Когда bin You murdered me Now go ahead You discovered him Don't complain ...in one ...in Children's This base didn't hit Not going to it here If they want more There 羽Mo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!